Imagínate la siguiente escena. Una madre y su hijo entran a una tienda. El niño ve algo que le gusta, pero la madre no quiere comprarlo. Entonces, el niño monta un espectáculo, llora y patalea, hasta que en muchos casos, la madre cede y acaba por complacerlo. Si un niño de 5 años puede manipular a los demás al descubrir sus debilidades. Imagínese usted lo que hará un adulto astuto. Pues bien, ¿el proceso funciona así? En cuanto descubre la vulnerabilidad emocional, casi siempre tanteando a la persona, el manipulador explota este conocimiento para provocar nuestras emociones y crear así una presión interna. De este modo, perdemos objetividad y tomamos decisiones destinadas a apaciguar a quien ha originado la presión, en vez de hacerlo correcto. Después nos sentimos manipulados. Si logramos, en cambio, identificar y aminorar nuestras debilidades. Ejerceremos un mayor control de la situación y nuestras relaciones interpersonales mejorarán. Para ayudar a cerrar las fisuras de su coraza emocional, considere esta lista de devulnerabilidades. 1. Te sientes culpable. Inducir al sentimiento de culpa es la más común forma de la manipulación. Los mártires suelen ser maestros en esta modalidad del chantaje emocional. 2. Temes los conflictos y el enojo. Muchos hombres y mujeres inseguros aceptan casi cualquier cosa por evitar una disputa. A veces, su vida familiar durante su niñez estuvo tan plagada de conflictos entre los progenitores, que la persona ya ha aprendido a esquivar toda clase de desavenencias. En otros casos, los padres ocultan tan cuidadosamente cualquier conflicto entre ellos, que sus hijos crecen con ideas poco realistas acerca de lo que es una buena relación interpersonal. 3. Siempre te dejas embaucar con historias de mala suerte. Algunas personas se vuelven expertas en el juego de, pobre de mí. Así enganchan a otros para que los compadezcan y cuiden de su bienestar. Cuando se vea ante esta clase de manipuladores, pregúntese, ¿estará, esta persona, jugando con mis emociones? ¿Cómo puedo ayudar para ayudarle a que se ayude a sí mismo? Las lágrimas constituyen también una táctica muy socorrida. Los niños pueden llorar o dejar de hacerlo a voluntad, como si abrieron o cerraron un grifo, y esgrimen selectivamente las lágrimas contra el más vulnerable de sus progenitores cuando llega la ocasión. 4. Cedes a la adulación. Cuando un niño está a punto de ser castigado, exterioriza a sus padres un amor indestructible, con fuertes abrazos y empalagosos besos. Sus padres se enternecen, y el niño se sale con la suya impune. Tretas similares se practican en las relaciones entre adultos. La adulación distorsiona nuestras percepciones y nos incita a ser complacientes. 5. Temes que te desaprueben. Asombra comprobar cuántas personas inteligentes y perspicaces no soportan ni pensar en que alguien no las quiera. Por eso, se rinden. Estos adultos ajenos a la realidad no han aprendido que el precio de su aprobación por parte de los demás es el respeto por sí mismo y el que inspiren a los demás. 6. Sientes inseguridad en tu papel. En un papel determinado, padre, gerente o supervisor, tiene usted ciertas responsabilidades, prerrogativas y limitaciones. Alguien que por lo general pide algo injusto o improcedente profiere acusaciones. ¿Yo le soy antipático? ¿O amenazas? Se lo diría al jefe. Quien es objeto de estas amenazas se siente inseguro en su papel, asignado y bien definido, y cede a la presión. 7. No soportas el distanciamiento. En este caso, las respuestas del manipulador monosílabos. Al paso del tiempo, la sensación de ser rechazado se ahonda en la persona. Para afrontar este complot de dominio, no participe en él, presione a quien se muestra de maltalante para que termine el juego, y atiende usted sus labores como de costumbre. 8. Tienes miedo de ser diferente. En este sentimiento predomina la sensación de que, si es usted diferente de los demás, está mal en algún aspecto. Pero deben considerarse dos hechos. Primero, lo que todo el mundo hace no es necesariamente lo correcto. Segundo, cuando su principal marco de referencia son otras personas, pierde usted la capacidad de definir sus propios valores y vivir con apego a ellos. Una vez que identifiques con precisión las situaciones, personas y emociones que influyen en tus decisiones, puedes poner en práctica dos estrategias para evitar que te manipulen. Lo mejor consiste en resolver el problema subyacente a tu vulnerabilidad. Puedes definir tu papel en una situación determinada para que nadie logre hacerte sentir inseguridad. Puedes también determinar lo que se debe a sí mismo, de modo que los demás no consigan que te sientas egoísta. Aunque no puedas suprimir por completo tu vulnerabilidad, hay otros recursos para resistir la manipulación. Reconozca bien los sentimientos que redunden en que se aprovechen de usted, de tal manera que, cuando aparezcan, sepas que debes actuar con cautela. Por ejemplo, si tiendes a sentirte culpable, cualquier sensación de culpabilidad debe ponerte sobre aviso. Haz lo que sea necesario para evitar que te manipulen a pesar de tus sentimientos y emociones. Al superar en astucia a los manipuladores, recobrarás el control de la situación, y tus decisiones reflejarán lo que te conviene hacer. Esto te hará sentirte bien, y los demás aprenderán a tenerle respeto. Es interesante observar que aquellos que son manipulados con facilidad suelen contar con el afecto, mas no con el respeto, de los demás. Tus esfuerzos por subsanar sus deficiencias emocionales te permitirán poner los cimientos del respeto y la aceptación de su persona. El primer paso es tomar en consideración lo que es importante para ti, tus valores, tus metas, tus sentimientos y tus emociones. No es necesario ir al extremo del egoísmo, simplemente estar consciente de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Esto se logra asumiendo las metas personales, ya sean grandes o pequeñas, como un norte hacia donde todas las energías estarán concentradas, evitando que personas ajenas disturben tu pensamiento con argumentos egoístas. Siempre es bueno tener una opinión, una preferencia o un pensamiento propio para asumir y proteger delante de cualquiera. Asimismo, se debe evitar tener un comportamiento indeciso y establecer bien las ideas propias. El consejo más importante para evitar que las personas te manipulen, es dejar de buscar aprobación en los demás. Muchas veces, hacemos lo que otros quieren por miedo al rechazo, a la no aceptación. En la medida que nos respectemos a nosotros mismos, otras personas empezaron a respetarnos también. Intenta en la medida de lo posible, aumentar tu autoestima, tener valores, y no dejarte convencer o chantajear tan fácilmente por los demás. Recuerda que tienes poder de decisión, y eres capaz de decir que no, en algunas situaciones. Hemos llegado al final. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo y compártelo. Hasta pronto.